Hermano Puertas, ¿qué debo hacer para oír la voz de Dios audiblemente? La Biblia es la boca de Dios. Cuando tú abres la Biblia, Dios está hablando contigo. Si tú lees en voz alta, estás escuchando la voz de Dios. Si alguien te lee la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. Hay personas que tienen ese privilegio, esa bendición de que el Señor les habla audiblemente. Pero Dios no le da cacho a burro. Él lo hace con quien Él quiere, porque Dios es soberano. Confórmate con tener la palabra de Dios escrita en tu mano para leer donde tú quieras. Quiero oír a Dios hablando con Adán y Eva de Baja Génesis. Quiero oír a Dios hablando con David, te vas a los salmos. Quiero oír a Dios hablando con Isaías, te vas al libro de Isaías. ¿Dónde quieres oír a Dios? Tú puedes elegir.